Muy bien, continuamos con nuestra clase número 6 del curso del RIC profesional para un brazo humano. En la clase anterior habíamos creado el controlador que nos permitía cambiar la orientación de la inclinación del ángulo del codo y ahora en esta clase vamos a crear los controladores que nos van a permitir doblar los dedos en la primera falange, es decir, en el nudillo, justo en la raíz del dedo. Entonces para hacerlos nos vamos a ir a vista tope, voy a presionar Z para hacer zoom, vamos a encender el grip presionando la letra G en el teclado, voy a ir al panel de crear y vamos a crear una línea. Antes de crear una línea quiero que se... necesito los imanes o necesito el snapping para que se pegue al grid porque va a ser más fácil, va a ser más rápido, lo voy a encender y vamos a presionar clic derecho para confirmar que esté encendido el grid points. Con los grid points encendidos vamos a hacer clic por acá, vamos a crear una forma que parezca un rombo alargado y lo vamos a cerrar. Clic derecho para no crear más formas. Perdón. Vamos a apagar el control de snapping, vamos a entrar por acá a las propiedades y vamos a seleccionar todo el spline y lo vamos a escalar para que más o menos tenga el tamaño de un dedo. Lo voy a escalar para que quede más pequeño, bastante más pequeño. Yo creo que por ahora tiene un buen resultado, lo voy a apagar. Se me descentra un poco el punto de pivote, no se preocupen, siempre pueden entrar a jerarquía, afectar punto de pivote y centrarlo de nuevo y listo, resolvemos el problema. Ahora lo voy a ubicar más o menos por acá, lo voy a presionar P para ir a perspectiva, Z para hacer zoom y lo voy a subir un poco, más o menos para ver dónde está ubicado y ver cuál es el tamaño. Estoy bastante satisfecho con el tamaño de este rombo, con la orientación de esta línea, así que voy a presionar Alt A para alinearlo, para activar el alineado rápido y lo voy a seleccionar. Vamos a comenzar con el índice. Al seleccionar el índice vamos a alinearlo en posición entre los tres ejes, pero también queremos alinearlo en orientación para que la forma que acabamos de crear copie la orientación del dedo porque después de todo nos va a permitir controlar la posición del dedo, así que deben estar alineados. Por lo tanto es muy importante activar la opción de la alineación. Si están apagados deben encenderlo. Presionamos OK y ahora lo siguiente es entrar al menú de elementos. Vamos a seleccionar esta línea y le voy a subir un poco. Vamos a entrar a rotar. Lo voy a rotar en el modo local. Recuerden, vamos a rotar en el modo local. No podemos rotar en modo View porque necesitamos rotar en base al propio eje de la forma y lo vamos a rotar con el snapping de precisión. Lo vamos a rotar a 90 grados hasta que diga 90. Perfecto. Y fíjense que ahí tengo el controlador del dedo. Está perfecto, pero para efecto adicional y solo por mi gusto particular voy a seleccionar esto, como ya lo tengo seleccionado dentro del menú de elementos, dentro del menú de Spline, y con Shift voy a clonar una copia a 90 grados exactos. Esto es para tener un rombo que me va a funcionar mejor para mi controlador del dedo. Pero visualmente es más agradable para mi tener un rombo y se ve mucho mejor desde lejos. Aunque este está bastante grande, así que vamos a seleccionar todas estas formas y las vamos a escalar un poco para que sean más pequeñitas. Perfecto. Incluso bajarlas un poquito más. Muy bien. El resultado que tenemos o que necesitamos es más o menos este. Necesitamos un rombo que esté en la parte de arriba para que pueda controlar el dedo y que copie la alineación y la orientación de nuestro dedo. Recuerden que el punto de pivote está acá abajo y nosotros hemos subido la geometría. El punto de pivote es necesario que copie el punto de pivote de este hueso. De lo contrario no va a funcionar. Ya lo hemos visto en pasos anteriores y por lo tanto este paso no debería resultar extraño. Lo que debería resultar extraño en esta clase es porque estoy utilizando un rombo. Personalmente ya me acostumbré a utilizar esta expresión gráfica para los dedos. Me parece más visible, más notoria y además me está señalando justo el punto en donde está rotando y donde está pivotando el dedo. Así que personalmente me resulta bastante cómodo, sin embargo ustedes pueden crear estrellas, esferas, cubos, incluso usar teteras. Así que están en la libertad de crear cualquier forma. Recuerden, el único truco es que se vea en viewport y que no se vea en render. Una vez explicado esto, voy a crear más controladores como este y los voy a alinear a cada uno de los respectivos dedos. Voy a, con shift, voy a clonar unas cuatro copias hacia la derecha. Cuatro como copias. Voy a presionar ok. La última la voy a alinear con el pulgar para comenzar en orden. Voy a presionar alt a para activar el alineado rápido y voy a tocar el pulgar. Inmediatamente recuerda las últimas opciones que seleccioné, que eran alinear a través de la posición y alinear a través también de la orientación. Y vamos a presionar ok. Lo mismo vamos a hacer con el cada uno de los dedos. Voy a seleccionar el último. Alt a. Alinearlo al meñique. Ok. El siguiente, alt a. En este caso, alt q. Me equivoqué. Alt a. Y lo voy a alinear al anular. Vamos a seleccionarlo otra vez. Alt a. Alinearlo al anular. Ok. Y seleccionamos el último, el del dedo medio. Alt a. Y lo alineamos al dedo medio. Entonces ahora tenemos cada uno de los controladores que van a mover. Los dedos están alineados perfectamente con el sistema de huesos que van a controlar. Por lo tanto, al rotar un controlador sobre su propio eje. En este caso recuerden que tienen que rotar sobre el local. Cuando estemos rotando, perdón, el controlador a través de su propio eje. Pues el dedo copiará ese movimiento. ¿Cómo vamos a hacer para que el dedo copie ese movimiento? Muy sencillo. Vamos a tomar el hueso. Y no queremos que sin querer, cuando le demos a la rotación, el dedo se mueva sin querer. Esto debe estar prohibido. Voy a presionar control Z para deshacer. Lo único que queremos, el único momento en el que queremos que el hueso de la base de cada uno de los dedos rote, es sólo cuando toquemos el controlador. Por lo tanto, con el hueso seleccionado, vamos a presionar Alt. Déjenme cambiar la orientación un poco mejor para que se entienda mejor en la clase. Vamos a presionar Alt, clic derecho y vamos a activar la opción Orientation Constraint. Al presionarla, nos va a indicar, bueno, este hueso lo quieres vincular o seleccionar la orientación en base a qué elemento. Bueno, vamos a seleccionar el elemento superior. Entonces, una vez seleccionada esta propiedad, me voy a rotar. Y si selecciono el hueso, por ejemplo, y quiero rotarlo, fíjense que no vamos a poder rotarlo en ningún eje. Solamente lo vamos a poder rotar cuando tengamos seleccionado arriba el controlador. Así que aquí está la clave y el éxito de que funcione el rig profesional cuando estemos controlando los dedos. Por lo menos para el primer punto de quiebre de cada uno de los dedos. No vamos a hacer un controlador para cada uno de estos huesos, porque los siguientes falangeles los vamos a hacer a través de atributos, a través de otro proceso en la clase que viene. Pero por ahora lo importante es controlar el nacimiento de cada uno de los dedos y que no dependa del hueso, sino que dependa del controlador en la parte superior. Explicado esto, bueno, vamos a hacer lo mismo con los demás. Voy a seleccionar este, voy a hacer zoom para restablecer el zoom un poco acá en la escena. Voy a seleccionar el último hueso, clic derecho al constraint y seleccionamos el superior. Ahora si selecciono esto y cambio la orientación, cambio la del dedo y si selecciono el hueso, no cambia el hueso. Hay que confirmar cada uno poco a poco. Selecciono el hueso, clic derecho, alt, clic derecho, perdón, orientation constraint y seleccionamos el siguiente. Intentamos rotar el hueso, no vamos a tener éxito y solamente vamos a poder rotar el hueso desde la parte superior, en este caso la idea de deshacer. Así que voy a presionar alt, clic derecho, orientation constraint y voy a seleccionar el superior. Y ahora si voy a rotar, no voy a poder, pero si selecciono el superior, si voy a poder rotar el dedo. Muy bien. Mucho cuidado con presionar control Z otra vez. Como me acaba de pasar aquí en la clase. Lo siguiente es el meñique, vamos a seleccionarlo. Alt, clic derecho, orientation constraint y vamos a seleccionar el controlador de la parte superior. Entramos a rotar, no vamos a poder rotar el dedo, pero si lo vamos a poder rotar a partir del controlador. Confirmado. Lo último que vamos a hacer va a ser el pulgar. El pulgar lo vamos a vincular al controlador que tiene en la parte superior. Entonces con el controlador seleccionado, alt, clic derecho, orientation constraint. Y vamos a seleccionar el controlador. Y listo. Entonces cuando intentamos rotar el pulgar, vamos a tener un intento fallido, pero si seleccionamos el controlador en la parte superior. A ver, aquí está. Intento mover el pulgar, ahora el pulgar lo voy a poder mover en cualquier dirección. Únicamente seleccionando el controlador del pulgar. Y ya tenemos todos los controles que nos van a permitir crear los movimientos en el nacimiento de cada uno de los dedos que tenemos en la mano. Lo siguiente, como siempre, es renombrar cada uno de los controladores para que tenga un nombre concreto. Si el controlador de la mano se llamaba control piso, mano izquierda 01. Pues el controlador del pulgar se va a llamar control, piso, mano izquierda, pulgar, vamos a colocarlo mano izquierda, piso, pulgar 01. Y voy a colocarle aquí un piso. Ok, ahora sí, un error de teclado. Selecciono todo esto, lo copio. Selecciono el del índice, le cambiamos el nombre, le pegamos el mismo nombre, pero voy a cambiar pulgar por índice. A ver, índice, perfecto, ahora sí. Seleccionamos el dedo medio y vamos a hacer el mismo caso, lo vamos a pegar el nombre y en vez de pulgar vamos a seleccionar. Y vamos a colocar medio. Pegamos el mismo nombre en el comando del anular. Y le vamos a colocar anular. Y para el meñique vamos a seleccionar, vamos a copiarle, a pegarle el mismo nombre. Y vamos a seleccionar meñique. Como en clases anteriores no estamos usando la letra ñ porque puede entrar en conflicto con diversos plugins que puedan instalar en el futuro para controlar de manera más sencilla a sus personajes. Así que como siempre es bueno pensar a futuro sobre estos posibles plugins que vayan a conseguir en internet que son pagos para controlar mejor sus personajes. Entonces no utilicen caracteres con acentos. Como estamos hablando en castellano y trabajamos en idioma latino, no podemos utilizar acentos y no podemos utilizar la letra ñ cuando estemos asignando controladores. Y lo último, lo último que vamos a hacer en esta clase, vamos a seleccionarlos todos y los vamos a meter en su correspondiente capa de control. De controladores, lo vamos a entender en colocar y al apagar la capa y encenderla pues ellos deberían estar acá. Aquí se me olvidó uno, importante por eso es bueno confirmar. Y al encender y apagar la capa están todos los controladores que me permiten mover nuestro brazo humano. Y una vez que tenemos listos todos estos controladores, lo último, que ya había dicho que era lo último, pero ahora sí es lo último. Ahora sí es lo último, es bloquear el escalador. Recuerden que lo habíamos bloqueado en las propiedades anteriores. Al escalar no podíamos escalar esta geometría y tampoco podíamos escalar el controlador del hueso. Pero ahorita sí podemos escalar el controlador de cada uno de los dedos y deben estar bloqueados. Así que voy a seleccionar uno. Vamos a entrar al editor de curvas. Lo voy a hacer más pequeño para que sea más fácil para la clase. Y vamos a seleccionar la opción de escalar y clic derecho, bloquear. El siguiente lo vamos a seleccionar, escalar, clic derecho, bloquear. El siguiente escalar, clic derecho, bloquear. El siguiente escalar, clic derecho, bloquear. Y el siguiente escalar, clic derecho, bloquear. Listo. Una vez que están todos bloqueados, pueden confirmar que traten de escalar cada uno. No van a poder escalarlo si lo hicieron de manera correcta. Vamos a confirmar que todos estén correctamente escalados. Perfecto. Correctamente bloqueados y estamos listos. Por ahora en esta clase estamos listos. En la clase que viene, prepárense porque la clase que viene, entre comillas, es la clase más difícil de este curso del RIC profesional del brazo humano porque vamos a asignar propiedades de atributos para controlar cada uno de los dedos. Voy a construir un solo dedo porque va a tomar algo de tiempo y entonces quedará de su parte construir el mismo sistema para los dedos restantes de la mano. Y después de esto vamos a asignar en la clase siguiente a esa el sistema de piel que nos va a permitir controlar la piel de nuestro personaje a través del sistema de huesos. Entonces esto es todo por esta clase. Les recuerdo, prepárense para el que viene que es un poco más densa. Un poco de un té caliente, un poco de relax, un poco de música que es, entre comillas, como comenté, la clase más difícil. Así que pendiente con eso. Si te gustó esta clase, en la parte de abajo hay un botoncito con un pulgar, con una manito con un pulgar arriba que dice me gusta, lo puedes presionar y apoyar este curso y apoyar todos los cursos que publica Gov3Studio de manera gratuita. Y antes de que termine esta clase, por supuesto, invitarte a que visite Gov3Studio.com. Todos los cursos que se publican en la escuela son gratuitos y todos están completamente en español para tu disfrute de acceso libre gratuito. Así que la invitación está abierta para todos ustedes. Continuamos con el curso. Un abrazo muy, muy grande desde Venezuela y nos vemos en la clase que viene. Hasta luego. Bye. Y antes de terminar este curso, recuerda presionar el botón para suscribirte y apoyar la escuela. Visitar el curso recomendado de esta semana y el curso destacado también. El segundo canal de Gov3Studio en YouTube. Y para tus dudas y asesorías, recuerda que tienes y dispones de las cuentas de Gov3Studio en Facebook, Twitter y Skype. Esto es todo por este video. Hasta luego. Gracias.